Mi tarea de programación está más fácil que tu generador. Cucute Hugo. Life a veces olvido que eres vato y me empiezas a gustar Hugo. Cosita bien hecha Hugo. Hace algunos días se ha hecho popular cierta noticia o rumor en el fandom de Red Zero, que nos contaba que la versión animada de la obra tendrá un total de 8 temporadas, las cuales adaptarían toda la historia principal, haciendo que gran parte del mundo cante victoria, pues veríamos todas las aventuras de Subaru en formato anime. No obstante, es totalmente real la noticia de dónde surgió, es 100% confiable. Todas estas preguntas y más las responderé en este video, para que estés al tanto de todo y no andes por ahí mal informando. Pero antes que nada, comencemos. La noticia surgió gracias a un usuario de Twitter muy popular entre el fandom de Red Zero, por regalarnos en su cuenta muchas curiosidades y datos acerca de la historia que no son muy sonados, siendo este, Street Day Volakia, recomendándote mucho que lo vayas a seguir si te gusta Red Zero, pues lo que sube te puede interesar. Pero al caso, el día 24 de agosto del presente año, publicó en su Twitter nueva información que dio el autor Tapei Nagatsuki, en un evento que se celebró en Japón por ahí en el año 2018, cuando la segunda temporada no estaba ni anunciada, pero muy seguramente ya se estaba hablando entre los encargados, sacando cosas muy interesantes de dicha celebración, como que el autor quiere poner de título al capítulo final de la historia, Red Zero habiendo comenzado la vida en otro mundo, cambiando el verbo por el tiempo pasado, que Roswell usa magia del rayo, aunque está calificada como magia del viento, y que confirmó aquí su cambio de opinión al decir en declaraciones pasadas, no hacer que ningún arco de la historia principal, pasara fuera de lo única, pues confirmó que irían a Volakia en el arco 7 por aquel entonces de forma definitiva, 4 años antes de que el arco argumental en cuestión iniciara, haciéndonos notar que este cambio de idea no fue a última hora, sino algo que estuvo en su mente desde hace tiempo, no obstante, la revelación que hizo Boom fue del mismo hablando sobre el anime, pues hizo una predicción donde nos dijo que Red Zero en formato anime, podría contar con un total de 8 temporadas de 25 episodios cada uno, si dado el caso, quisieran animar barra adaptar toda la historia hasta el final, ojo, predicción, no está diciendo que sea un hecho, pues muchas personas interpretaron esta declaración como algo oficial, por el mero hecho de ser el autor de la misma quien lo dijo, para nada, y aun cuando lo haya dicho en serio, no está en su poder tomar esa clase de decisiones, de continuar con el anime o no, pero como dije antes, es una simple especulación de Tapei, al tener bien en claro como escritor de Red Zero, que tan extensa será su historia, pues para los que no sepan, Red Zero contará con unos cercos argumentales, los cuales actualmente van por el 7, además tenemos que tomar en cuenta que el usuario que compartió en la noticia, dijo que estará trabajando en la doble verificación de esta información, así que tomemos esto como un 99% segura, pues como digo, los datos que da siempre son confiables, pero haciendo un caso hipotético, donde el estudio tenga pensado animar toda la obra, la casa animadora tomará en cuenta las palabras de Tapei, o disminuirá la cantidad de temporadas, lo más seguro es que si respeten ciertas cosas, poniendo de ejemplo la segunda temporada, ya que en entrevistas de años atrás, cuando la segunda temporada ni siquiera estaba en planes, el autor declaraba que dado el caso hay una secuela, deberían descargarse de cubrir solo el arco 4, dicho y hecho, obtener una gran adaptación que respeta casi al 100% el material original, y ya para ir terminando, muchos dicen tomando en cuenta que solo tendríamos 8 temporadas, de las cuales la primera adaptó los 3 primeros arcos, y la segunda el arco 4, existe la posibilidad de que un conflicto sea muy recortado, apuntando todos al quinto, siendo la opción más lógica, pero al mismo tiempo no, si porque dicho arco se basa mayormente en las batallas, que en pláticas a comparación de otros arcos, y no porque la historia aún esté incompleta, solo sabiendo el autor, que tan largos serán los futuros acontecimientos, nadie puede saber más que él, si existirá un arco tan corto como el primero o el segundo, que duran 1 y 2 volúmenes respectivamente, sin embargo, solo el futuro revelará si la predicción dicha por Tapay, se hará realidad. Y en fin, esta es la noticia tan sonada, sobre que Rezero tendrá 8 temporadas animadas, sabiendo yo claramente, que vengo muy tarde a hablar sobre el tema, no teniendo ni ganas, desde un inicio a hacer un video cubriéndolo, pero cambiando de opinión, al ver la desinformación de las personas, y como lo daban como algo oficial, ocurriendo esto por varios motivos, pero todo se resume a malinterpretar las palabras de Tapay y Nagatsuki, pero aclarando todo esto, ¿qué piensas tú? ¿te emociona la idea de tener 8 temporadas animadas? ¿o crees que esa cantidad es muy poca para cubrir todo Rezero? déjamelo saber todo en los comentarios, y sin nada más que aportar, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!